¡Tadán! Bienvenido a un capítulo más de tu divertido programa Versus. No se olviden, compiten todas las semanas los hombres versus las mujeres. Y hablando de mujeres, las vamos a llamar a ellas, a las simpáticas, a las buenas mozas, a las lindas mujeres que participan en este programa, representando a todas ustedes. Y junto a ellas, por supuesto, el equipo de los hombres. Vamos a ver quién es el nuevo integrante del equipo de los hombres, que reemplaza a nuestro querido amigo Luigi, que fue eliminado en el capítulo anterior. Así que atentos, vamos a hacer aparecer a todos los integrantes. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Tadán! Atentos, chicos, tenemos a los integrantes del equipo Versus. Y tenemos el gran tablero gran. Tenemos un tablero donde los participantes tienen que partir del inicio y llegar al final. ¿Cómo tienen que hacerlo? Muy sencillo, chicos. Para eso tienen que lanzar un dado. Vamos a hacer aparecer el dado, miren. Un, dos, tres. ¡Dado! ¡Tadán! Este es el gran dado gran. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Van a lanzar el dado y van ahí avanzando. Pero, ¿quién empieza primero? Los hombres y las mujeres. Empezamos por los hombres. Empezamos por las mujeres. Ya. Atentos, vamos con nuestra amiga Dora. Dora, venga para acá. Dora va a ser nuestra amiga que va a lanzar el primer lanzamiento del dado. Ya. Atentos, entonces. Lanzamiento del dado. Ahora. ¡Seis! Le tocó seis a nuestra amiga Dora. Así que atentos. Sacamos la ficha de las mujeres. La ficha de las mujeres. M de mujer. Y avanza seis espacios de aquí. Vamos, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le toca puntería. Vamos a ver cuál, cuál, cuál es la competencia que tienen que hacer las mujeres. Vamos a ver la prueba de puntería. Atentos, chicos. Vamos con la prueba de la puntería. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que lanzar estos sacos. Lo lanzan, 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 lanzan. Y tienen que caer arriba de la silla. Ya. Ya. Tiene exactamente 30 segundos para atinar una vez. Una vez solamente en la silla. Vamos lanzando. ¡Oh! Y lanzamiento, lanzamiento y... ¡Oh! Tampoco. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. Un, dos, uno y... ¡Venga para acá... Perdieron las... ¡MUJERES! ¡Atento entonces! Nuestras amigas perdieron la prueba de la puntería por lo tanto se les quita un punto, retroceden un punto ¡Es el turno de los hombres! ¡Van a lanzar los hombres! Pero para eso necesitamos nuevamente el dado ¡Vamos! ¡Vamos con el dado! ¡Tarán! ¡Apareció el dado! ¡Vengan los hombres! ¡Pónganse acá adelante! ¡Los hombres, los hombres, los hombres! ¡Eso es! ¡Esa es la vuelta Charmander! ¡Para acá! ¡Mirando para acá Charmander! ¡Atento! ¡Va a lanzar nuestro amigo Charmander! ¡Vamos a ver qué lugar queda! ¡Y vamos! ¡Seis también! ¡Y avanza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Le toca una prueba de puntería! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Atento chicos! ¡Nos vamos con la prueba de la puntería! ¡Los chicos tienen que lanzar la pelota y tienen que caer aquí! ¡Solamente un sexto en 30 segundos! ¡Vamos a ver cómo les va! ¡Ya! ¡Atento chicos! ¡Entonces! ¡Prueba de puntería! ¡Desde ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Encestaron la primera! ¡Así que pasan la prueba los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Pepa Pig! ¡Vamos Peppa! ¡Aquí quiere lanzar! ¡Vamos! ¡Lanzamiento del dado! ¡Y! ¡Cinco! 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 ¡Las mujeres! ¡Cinco! ¡Espacios! ¡Contamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Pero! ¡Retrocede! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y no hacen fuego! ¡Castigás! ¡Es el turno de los hombres! ¡Vamos hombres! ¡Vamos! ¡Lanzamiento de Pocoyo! ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y los hombres tienen que avanzar cuatro espacios! ¡Vamos a ver cómo les va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y son castigados con tres espacios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y quedan empatados! ¡Es el turno de nuestra amiga Dora! ¡Vamos Dora! ¡Vamos Dora! ¡Sacando la cara por las mujeres! ¡Vamos Dora! ¡Y lanzamiento del dado! ¿Le salió? ¡Uno! 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 ¡Ya! ¡Las mujeres avanzan! ¡Uno! ¡Y vamos con la prueba de los naipes! ¡Y es el turno de las mujeres! ¡Y la prueba es la prueba de los naipes! ¿Qué tienen que hacer amigas mías? ¡Muy sencillo! ¡Dentro de todo juego de naipes hay un personaje que se llama el Hawker! ¡Ya! ¡Tienen que encontrar el Hawker en 30 segundos! ¡Se lo reparto mitad, mitad! ¡Ya! ¡Mita para ti! ¡Mita para ti! ¡Y tienen que encontrar el Hawker y pasármelo a mí en las manos! ¡Ya! ¡30 segundos! ¡Desde ahora! ¡Ya! ¡20 segundos! ¡Vamos a ver! ¡Y! 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 ¡Ooooh! ¡Lo encontraron! ¡Pasaron la prueba! ¡Las mujeres! ¡Entonces las chicas fueron las ganadoras chicas! ¡Con el juego de los naipes y se quedan en su posición! ¡Ahora es el turno de los hombres! ¡Y va a lanzar nuestro amigo Charmander! ¡Vamos Charmander! ¡Vamos! ¡Número 3! ¡Y avanzan 3 lugares los hombres! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Adivinen donde quedan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y castigados 3 veces! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Castigados los hombres! ¡Tú no las mujeres! ¿Quién va a lanzar por las mujeres? ¡Ya! ¡Va a lanzar nuestra amiga Peppa! ¡Ahí no va Peppa! ¡Vamos a hacer aparecer el dado! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tarán! ¡Ya Peppa! ¡Turno de las mujeres! ¡Lanzamiento de las mujeres! ¡Y! ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis puntos las mujeres! ¡Y avanzan las mujeres! ¡Con! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! 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 La prueba que les toca a las mujeres es... ¡Buscador! ¡Veamos de qué se trata la siguiente prueba! ¡Atentos! ¡Vamos con la siguiente prueba! ¡La prueba del buscador! ¿Qué tienen que hacer? ¡Las chicas! ¡Tienen que encontrar tres pelotas moradas! ¡En este juego de pelotas! ¡Las sacan y las colocan acá! ¡Son tres pelotas moradas! ¡Y tienen tan solo 30 segundos! ¡Así que chicos! ¡Yo me pongo acá! ¡Cuando usted me avisa, señor director! ¿Cuánto tiempo? ¡Desde ahora! ¡Desde ahora! ¡Ya! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡Tienen que encontrar las pelotas moradas! ¡No encuentran una! ¡Vamos! 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 ¡Son tres pelotas moradas! ¡¿Cómo vamos con el tiempo?! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y tiempo! ¡Y lograron tan solo encontrar dos pelotitas! ¡Así que las chicas no cumplieron la prueba! ¡Y las chicas no pasaron la prueba! ¡Por lo tanto! ¡Retrojamos! ¡Y las chicas no proceden un espacio! ¡Ya! ¡Y es el turno de los hombres! ¡Pero para eso necesitábamos el dado! ¡Así que! ¡Que aparezca el dado! ¡Sala! ¡Aca está el dado! ¡Y ahora va a lanzar Pocoyo representando a los hombres! ¡Aca que caiga ya Pocoyo! ¡Vamos! ¡Lanzamiento! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Y sale el número cinco! ¡Los hombres avanzan cinco pasos! ¡Contando conmigo! ¡Cuántan en la casa conmigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y le toca el concurso de los globos! ¡Atentos chicos! ¡Si viene el concurso de los globos! ¡Tienen exactamente treinta segundos para reventar cinco globos! ¡Veamos si pueden hacerlo! ¡Charmandel tiene que venir a buscar los globos! ¡Y pasárselo a Pocoyo para que él los reviente! ¡Son cinco globos en treinta segundos! ¡Desde ahora! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vayan dos globos! ¡Vóngale! Se puede decir! ¡Vyim! ¡Vamos le quedan dos! ¡Le quedan dos! ¡Les quedan dos globos! ¡Venos! ¡Jane! ¡Y el último y el último! ¡Orgán, campeón! ¡Vamos, a ver! Acá, déjelo acá. Y no lo alcanzó. Alcanzó, no alcanzó los 30 segundos. No. Lamentablemente no cumplieron la prueba. Y lamentablemente los hombres no cumplieron la prueba de los globos. Así que retroceden un espacio. Y es el turno de las mujeres. Vengan las chicas. Dora va a lanzar. Vamos a ver Dora lanzando. Lanzando, lanzando. Y cuatro. Las mujeres avanzan cuatro espacios. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y avanzan cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro. Y ganaron las mujeres. ¡Ganaron las mujeres! Y lamentablemente los hombres perdieron este capítulo de Versus. Así que ahora comienza la etapa de la eliminación. Chicas, procedan a elegir al eliminado de esta semana. Será... Será... El no. Y lamentablemente eliminado es nuestro amigo Poco Yod. Ellas son las ganadoras. Y con ellas despedimos tu programa favorito. Versus. ¡Chao, chao! No se olviden de suscribirse. Y pongan me gusta. No se olviden de suscribirse al canal. ¡No se olviden de suscribirse al canal! ¡No se olviden de suscribirse al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!